¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos en este martes, a levantarse con mucho ánimo, por favor, las 7 de la mañana en punto. Como ya lo mencionaron, Gregorio y Lila, si vienen cambios para este próximo inicio de fin de semana, a cuidarse mucho. Pero al momento nos toca lidiar con temperaturas bastante cálidas en los próximos días. Al momento 19 grados es lo que marca el termómetro. En el centro la humedad se mantiene en un 59% del 20 en calma y la presión en los 1.11 milibares. Mucha bruma presente en el área metropolitana. A manejar con mucha precaución, por favor, y sobre todo encendiendo las luces de su coche. ¿Cómo está amaneciendo el área metropolitana? Bueno, ligeramente fría la mañana en García, igual que en Santa Catarina, oscilando entre los 15 y los 16. Todo el resto del área metropolitana entre los 17 y los 18 es el caso de San Pedro, Vispado, San Bernabé, Escobedo, San Nicolás, Zapodaca, Juárez, Guadalupe, igual que Cadereyte. Las temperaturas en el estado en esta mañana, igualmente en algunos puntos, ligeramente fría la mañana. El caso de Galeana y Doctora Arroyo entre los 12 y los 13. El resto, una mañana más agradable. Ve a 19 grados en Sabina, Cerralbo, Santiago, Montemorelos, integrados en Allende, igual que en Gualahuisas. 21 en Linares, 22 en Anáhuac, igual que en Colombia. Hoy nos espera una tarde de 28 grados centígrados, muy similar a que tuvimos el día de ayer. Se mantiene el cielo con escasa nubosidad para esta próxima mitad de semana, totalmente soleado, llegando a los 29. El jueves también 29, pero por la noche empieza el termómetro a descender alrededor de los 14. Para el viernes sentir el cambio, 6 con 14, y abriéndose la probabilidad de precipitación, todo esto, por la llegada de un sistema frontal, que poco a poco empieza a recuperarse el termómetro, pero siguen un poco frescas las tardes, sobre todo el sábado y domingo, ya alejándose de probabilidad de precipitación. Cuídense mucho, 7 con 2, hora de levantarse, le deseo que tenga un lindo día. Mañana 5 minutos, qué gusto saludarlos nuevamente en este martes, por favor levantarse de una vez, no se lo vaya a ser tarde. Tenemos una mañana, como ya lo mencionó Lila y también Gregorio, bastante agradable. Vienen cambios a partir del viernes, pero al momento vamos a estar disfrutando de temperaturas bastante cálidas. 18 grados es lo que marca el termómetro en el centro, en algunos puntos neblina, bastante densa, hay que salir con precaución de casa, a manejar con cuidado y sobre todo utilice el cinturón de seguridad, por favor. La humedad se mantiene en un 59% del viento en calma y la presión en los 1.011 milibares. ¿Cómo está el área metropolitana en este martes? Hay que levantarse, como ya lo había mencionado, con mucho ánimo. Bueno, ligeramente fría la mañana en algunos puntos, solamente en Santa Catalina y García, entre los 15 y los 16, todo el resto, incluyendo San Pedro, San Bernabé, Obispado, Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Juárez, Cadereyte, igual que Guadalupe, entre los 17 y los 18, igual que aquí en el centro. En cuanto al estado, se mantienen las temperaturas también un poco más agradables, a como se presentaron en días anteriores, donde las temperaturas estaban bastante bajas. Al momento, Galeana y Doctora Arroyo entre los 12 y los 13, el resto entre los 19 hasta los 22 grados centígrados. Así es que agradable las condiciones durante la mañana. Nos esperan nuevamente una tarde cálida, llegando alrededor de los 28. Se mantiene el cielo con escasa nubosidad también para el día de hoy. Lo mismo que para esta mitad de semana, el cielo soleado llegando a los 29, temperatura cálida también para el jueves de 29, pero por la noche el termómetro marcando los 14. Y esto nos indica que poco a poco, ingresando a este sistema frontal, que para el viernes traería cambios, abriendo la probabilidad de lluvia y el descenso en las temperaturas más marcadas. Es aquí donde lo vamos a notar, 6 grados por la mañana, alcanzando los 14 por la tarde. Sábado y domingo se sigue manteniendo el cielo con escasa nubosidad. Nuevamente regresa la estabilidad y las temperaturas se mantienen un poco frías todavía el sábado. 7 con 17, 24 para el domingo, lunes y martes, llegando entre los 25 hasta los 26 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy fue a las 7.3. La apuesta será a las 5.50. Alcanzamos 10 horas 47 minutos de luz de día. Tenemos una hermosa luna llena. Espero la esté disfrutando todas las noches que tenemos el cielo completamente despejado. El cambio va a ser hasta el próximo domingo 28 de noviembre como un cuarto menguante a las 14.36. Qué gusto saludarlos cada mañana. 7 con 6, no se le haga tarde. Minutos, qué gusto de verdad poder saludarlos nuevamente en esta mañana de martes. Está usted apenas despertando. Que tenga muy buen día. Hoy ya está almorzando. Buen provecho. Tenemos una mañana muy agradable. El termómetro varía entre los 19 y los 20 grados centígrados. La humedad se mantiene en un 59%. El viento en calma y la presión en los 1.011 milibares. ¿Qué pasa en el área metropolitana? Una mañana ligeramente fría es como se presentó en algunos otros puntos. La mañana muy agradable, pero reportándonos entre los 15 y 16, García y Santa Catarina. El resto del área metropolitana entre los 17 hasta los 19 grados centígrados. Igual también en algunos puntos del estado, solamente Galeana, igual que el doctor Arroyo. Marcando el termómetro entre los 12 y 13 grados. Todo el resto entre los 19 hasta los 22 grados centígrados. Así es que bastante agradable las condiciones. En cuanto a la calidad del aire, esta mañana no satisfactorio en Escobedo, igual que en García. Y es que en Escobedo nos reportan 111 partículas menores a 10 micras. En Santa Catarina, en García, perdón, 139. Y el resto del área metropolitana satisfactorio a las condiciones, al menos en esta mañana. ¿Qué pasa para la tarde? Esperamos nuevamente calor en el área metropolitana, llegando alrededor de los 28, 29 grados centígrados. Se sigue manteniendo el cielo con escasa nubosidad. Lo mismo que para este próximo miércoles, llegando a los 29, completamente soleado. A partir del jueves es cuando empiezan los cambios. Todavía vamos a tener una tarde cálida, llegando a los 29. Poco a poco aire fresco ingresará desde Estados Unidos. Todo esto por un sistema frontal que va a estar afectando. El jueves bastante severo el descenso de las temperaturas, sobre todo en Estados Unidos. Y ya para la noche del jueves, alrededor de los 14. Vamos a sentir más el cambio a partir del viernes, donde el termómetro estará marcando 6 como mínima, solamente a los 14. Y no descartamos que se esté presentando algo de lluvia en algunos puntos, tanto del área metropolitana como también del noreste, mejorando las condiciones en cuanto a cielo. Para sábado y domingo escasa nubosidad, 7 como mínima, alcanzando 17 como máximas. Para el sábado 24, el domingo, y poquito a poquito recuperándose para el próximo lunes y martes, entre los 25 y los 26. Puesta el sol del día de hoy, 5.50. Hoy alcanzamos un total de 10 horas, 47 minutos de luz de día. Tenemos una hermosa luna llena. Esta cambia el próximo domingo como un cuarto menguante a las 14.36. 9.5. Qué gusto saludarlos. Regresa un poquito más adelante. Buen día. No se vaya porque regresamos. El reporte... 36 minutos. Qué placer saludarlos nuevamente en este martes. Si ya está comiendo, que tenga muy buen provecho. Una tarde cálida es la que nos espera. Al momento, 26 grados es lo que marca el termómetro. En el centro, la humedad se mantiene en un 56%. Viento en calma y presión en 1.012 milibares. En cuanto a la contaminación en este mediodía, los factores de contaminación realmente no satisfactorios en casi toda el área metropolitana. Solamente Escobedo y San Nicolás el día de hoy se salvan de no estar arriba de los 100 partículas menores a 10 micras. Pero lo que es García, San Bernabé o Espado, Santa Catarina, igual que La Pastora, están como no satisfactorios. Así es que la recomendación, no realizar tantas actividades al aire libre. Hoy, alcanzando entre los 28 y 29 como máxima, nos espera nuevamente una tarde de algo de calor. Lo mismo que pasó el día de ayer y nos espera muy similar las condiciones para el día de mañana. Escaza nubosidad, 17 muy temprano, alcanzando a los 29 por la tarde. Mucho calorcito, lo mismo también para el jueves porque el termómetro podría estar rondando en los 30 grados centígrados. Esto nos indica la llegada de un sistema frontal. Primero se elevan las temperaturas, luego para el mismo jueves poco a poco empieza a retroceder el termómetro para terminar una noche de 14 grados centígrados. Pero el viernes se sentiría más el cambio, hay que estar preparados y que también se puede estar presentando algo de lluvia en algunos sectores del área metropolitana. Todo esto por este sistema frontal que le comento que va a estar cruzando la región. Seis muy temprano, alcanzando solo los 17, si es que algo de frío. El sábado igual, 7 con 17, se mantiene ya un cielo con escasa nubosidad. El domingo empieza a recuperarse el termómetro llegando a los 24, 26 para el lunes. Pero nuevamente podría haber un descenso también para martes y miércoles. Este no vendría acompañado con lluvias, sin embargo, sí se sentirían las mañanas, sobre todo un poco más frías entre los 7 y los 8 y las tardes no rebasando los 20 grados centígrados. Vemos una imagen de satélite. Le comento claramente, este frente frío viene avanzando por Texas, dejando atrás de él, de verdad, bastante frío. Sobre todo en todo Estados Unidos se va a estar presentando para el jueves, que es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Tormenta en casi todo Estados Unidos y esto podría estar provocando incluso también nevadas en algunas zonas. Y aquí solamente va a estar pasando como normalmente la conocemos como la colita y solo va a estar dejando esa masa de aire frío invadiendo la región solamente el viernes y un poco el sábado. Las bajas presiones afectando sobre todo el centro, pero esto realmente no está afectando demasiado, solo con algo de nubosidad. Aquí le muestro el pronóstico para jueves y viernes, donde este frente frío, toda esa masa de aire frío que le impulsa va a estar cubriendo la región y este sistema frontal ocasionando algo de precipitación, sobre todo en casi toda la franja fronteriza. Dallas ya afectado para el día de mañana con algo de lluvia, pero todavía no con las temperaturas llegando a los 28. Macal en 32, ahí gozando de un cielo completamente soleado, lo mismo que para Saltillo 31. Para Tijuana una mañana fría de 7, alcanzando 27 por la tarde. Mérida, Acapulco, Guadalajara, Veracruz, lo mismo que Cancún, se mantienen con un cielo con escasa nubosidad y el termómetro rondando entre los 28 hasta 31. Houston 29, nublado variable, Laredo 33, Tampico 28, Oaxaca 28, se mantiene un cielo nublado variable, Torreón desfejado, lo mismo para Mazatlán. Del DF 26, Mérida 31, en general mucha estabilidad en casi todo el país. Tenemos una hermosa luna llena, espero la esté disfrutando, sobre todo en la noche que tenemos un cielo completamente desfejado y apenas ingresó el domingo. Cuídense bastante, por favor, regrese un poco más adelante. Muy buen provecho, buenas tardes.